El que no aplauda, le toca pastel, a ver, ¿cómo está esto? El que no baile, el que no aplaude, que le trae el pastel en la cara. Y van a seguir a tu compañero, van a seguir a tu compañero. Hay que seguir a tu compañero. Hay que seguir a la niñera. Díganme al compañero, y el público aplaudiendo. Dale, ¿y cómo dice? Este no es el mío. Por favor, por favor. Hay que ir. Se le quitó el eco a alguien. Se le quitó el eco a alguien.